Mi nombre es Augusto González Polo He realizado dos largometrajes independientes significa por afuera que el Instituto de Cine y este que estamos trabajando en desarrollo con las personas que están conmigo estamos tratando de trabajar adentro de la industria vengo filmando hace unos 10 años también hace unos 5 años que estoy trabajando en un canal dirigiendo programas de tinte documental sobre el trabajo sobre historias de trabajadores en diferentes ámbitos en un canal Construir TV esto básicamente es una comedia, una ficción que vengo escribiendo desde el año 2001 y Mónica que está acá hace poco me pidió que activa ese guión como para presentarlo y bueno, lo estoy cerrando ahora basado en situaciones que estuve anécdotas y cosas que estuve viviendo en el pueblo del cual soy originario es un pueblo en Misiones, actúo del Valle la historia cuenta básicamente lo que le sucede a un personaje, a un tipo que vuelve a su pueblo en la semana que ocurre entre Navidad y Año Nuevo que es una situación de muchos reencuentros toda la gente que no vive en el pueblo se encuentra de nuevo ahí y este tipo vuelve como todo deteriorado en su aspecto físico, en su moral y vuelve sin trabajo, sin carrera universitaria después de unos 10 años de no haber estado habiendo abandonado todos los planes que lo habían motivado a salir de ahí y entonces consigue un trabajo por medio de quien era su mejor amigo en la escuela secundaria, en la licencia entonces durante estos 5 días que hay entre Navidad y Año Nuevo laburando en uno de los negocios que tiene un amigo este tipo le dicen fantasma se va aclimatando, bajando al ritmo del pueblo es una cuestión de los que porque algunas que vivieron en un pueblo saben que cuando vivís en una ciudad igual ves es como sumergirse en el agua y que al lado unos días volver al tono y al trato con la gente la gente de la chacra, del campo esto es una zona donde mucha gente casi mezcla el portugués con el español y bueno, en estos días donde el tipo se va reencontrando de alguna manera con este ritmo con esta comunicación con la gente también se va evidenciando una brecha que hay con el que era su mejor amigo que termina siendo ahora un patrón su jefe porque a la vez estamos en un lugar donde hay muchas costumbres arrasgadas del tipo de que al patrón no se le cuestiona nada son costumbres que vienen de generaciones anteriores pero se siguen manteniendo entonces es muy común estar en en un kiosco en un locutor, en un telecentro y ver que de repente en la actividad de un pueblo se ven todas las leyes laborales violadas de lunes a viernes no se respeta ningún tipo de beneficio que puedan tener los trabajadores el trabajo infantil el trabajo negro bueno, todo el abanico de posibilidades y este tipo que no es ni combativo ni militante ni nada simplemente che, pero esto está mal pero esto está mal se la pasa escuchando la frase acá no es así vos venís de la ciudad con otras ideas acá siempre lo hacemos de otra manera casi como de una manera como denunciándolo al tipo que... porque también tiene algo que ver con que justo hay misiones puede suceder en otros lugares pero hay como muchas ideas arraigadas y todavía están metidas en la gente atascadas de de la dictadura del miedo a llevarse frente a la autoridad y también de los abuelos o bisabuelos de muchos que venían con ideas fascistas digamos o ordenándolas de las de las inmigraciones de la década del 30 30 y 40 bueno pero básicamente esto es una comedia o sea las referencias con las que estamos trabajando tienen que ver con el género de la comedia la comedia temática la idea es vamos a filmarla de una manera muy simple son cinco días por después son cinco secuencias con un estrólogo y un epílogo y este bueno básicamente y vamos a ver lo que claro nosotros trajimos un material que lo que lo que lo que lo que vamos a ver es es simplemente un repaso de algunas de las locaciones en las que estamos las que sucedería la la acción y bueno después le comentamos el estado real del proyecto en este momento acción del 7 al 13 de mayo quinto festival internacional de cine político político cine gomol auditorio de la cámara de diputados de la nación auditorio hotel bauer centro cultural de la memoria arondo conti espacio cultural nuestros hijos auditorio de la unión ferroviaria una pantalla al mundo real en la ciudad de buenos aires informate en www.physi.com.ar oficia inca y La historia de dos amigos que se reencuentran a fin de año y se pone en crisis la amistad porque crecieron de maneras diferentes y en un momento cúlmine cuando el que ejerce el rol de patrón le pide al otro que busque un lechoncito para ejecutarlo a partir de ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, también la idea de que puedan ver estas imágenes era contextualizar el lugar físico, digamos, donde se desarrolla la historia, que es Aristobro del Valle, un lugar que queda más o menos en el centro de la provincia de Misiones. Y, bueno, esta es una película, vamos a decir, podemos decir minimalista. Es una película pequeña con un presupuesto, es una película de bajo presupuesto. En este momento estamos en la etapa de desarrollo, así que también estamos presentándonos a fondos y ayudas. Y, bueno, la idea también es dar este paso de poder aplicar al Instituto de Cine y poder, digamos, avanzar sobre esto de que fueron la producción más independiente, sobre la que veníamos trabajando, y venía trabajando Augusto, y arribar a una estancia más, más en términos, digamos, industriales. Y, por ahora, tenemos el acompañamiento institucional, tanto de la Secretaría de Cultura de la provincia, como también del municipio. Y, bueno, seguimos ahí avanzando. En este momento tenemos, o sea, queríamos, digamos, contarles y hacerlos partícipes de alguna manera de los pasos que estamos dando en esta estancia y en esta película. Eso. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo, nosotros con Augusto venimos trabajando desde la primera película, y me parece importante destacar que somos un grupo que trabajó siempre, juntos, y también que la primera película, que fue autogestionada, ganó en el Festival de Toulouse como descubrimiento de la crítica, y nuestra segunda película, que es Granada, recién está viendo ahora la LUNS, y está siendo seleccionada en algunos festivales latinoamericanos. Nada, me pareció importante contar esto, y nada más. Gracias. ¿Listo? No, no sé, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que formular? ¿Cómo se llamaba la primera película de ustedes? La primera se llamaba Capital, Todo el Mundo va a Buenos Aires, en el año 2007, se estrenó comercialmente en el 2009, en algunas pocas salas del país, la segunda es Granada y el Paraíso, que se va a estrenar en Argentina en el Festival de Boerán Cortos, va a ser como la van Premier en julio, y se está pasando la semana que viene en Salud Internacional de la Luz, en Bogotá, Colombia, y uno en un festival en Bonn, Alemania, que no recuerdo el nombre ahora, el Festival de Cine Latino. Bueno, y una cosa para destacar también es que Mónica ha venido produciendo un par de largos emisiones, películas grandes, con Gastón Bularte, y yo dos feliz, y también está trabajando con José Campuzano, José Celestino Campuzano, y bueno, por ahí... Sí, y pasamos, digamos, de esto, de hacer películas un poco más independientes, digamos, a tratar de dar ese paso, digamos, de tener el apoyo, digamos, del Instituto del Cine, que es un derecho también a que uno pueda acceder, y también para que la obra de los directores tenga un mayor alcance, digamos, y... ¿Pero las produjeron con el INCAN, las dos primeras? No. Por eso la idea, digamos, de estas... Ahora es presentarla. Claro, para justamente esto, digamos, también tener la posibilidad de poder tener una difusión, una mayor difusión, y también esto que decía, que la obra de los directores pueda llegar a un mayor público. Esa es la idea. Así que bueno, gracias. Gracias.